Estuvimos en Buenos Aires participando del plenario del Consejo Federal de Mecanismos Locales, así que... ¿Qué se planteó ahí, digamos? Y bueno, como sabés, a nivel nacional existe un Comité Nacional de Prevención de la Tortura que funciona en el ámbito del Senado de la Nación, presidido por un misionero, que es el doctor Juan Manuel Irrazábal, y en las jornadas de ayer tuvimos un plenario donde participamos todas las provincias que tienen conformados los mecanismos locales de prevención de la tortura y de malos tratos, de acuerdos a estándares internacionales y convenciones internacionales de derechos humanos y de prevención de la tortura, formamos un Consejo Federal y nosotros en este momento aprobamos recientemente nuestro reglamento y en el día de hoy designamos a dos representantes de ese Consejo Federal en el mecanismo nacional. Es decir, los representantes de los distintos mecanismos locales que conformamos un Consejo Federal, elegimos dos personas para que nos representen en el Comité Nacional quienes son los que toman las medidas generales y las políticas de prevención de la tortura para toda la Argentina. ¿Quiénes fueron designados? Fue designado un representante del Comité de Chaco, el doctor Alejandro Armoa, y un representante del Comité de Salta, Ricardo Añoy. Claro. Más allá de la actividad constante, digo, casi casi un cierre de año con muchísimo también movimiento para ustedes, digamos, ¿no? Muchísima, muchísima actividad. En el informe anual y ahora estuvieron en Buenos Aires también con este encuentro nacional. Un informe anual que, digo, dejó muchos datos llamativos, cuanto menos, digamos, ¿no? Sí. Este último semestre del año la verdad que tuvimos bastante movido. La verdad que cambió un poco la impronta del funcionamiento de la comisión. Nosotros cambiamos un poquito también la lógica de trabajo. En el mes de junio ya habíamos hecho una presentación de un informe preliminar donde fuimos adelantando un poquito estas cuestiones que se presentaron el día lunes, donde sacamos a la luz, donde pusimos sobre la mesa determinadas cuestiones, determinadas problemáticas que a nosotros nos llaman la atención y que nosotros creemos que es necesario abordarlas y buscar una solución. Lo fuimos trabajando. Algunas pudimos solucionarlas, otras no pudimos solucionarlas y volvimos otra vez a plantearlas el día lunes en el marco de la presentación de nuestro informe público anual que va desde el mes de noviembre del año 2018 al mes de noviembre del año 2019, donde nosotros no solamente hacemos un informe de gestión y hacemos una descripción de la realidad con datos, con registros, con documentación, con estadísticas, con gráficos y ponemos en conocimiento de las autoridades y de toda la sociedad que participa en esta actividad, actores de la vida civil, personas físicas o ONG o personas individuales, servicio penitenciario provincial, servicio del jefe de la policía de la provincia de Misiones, ministros del Superior Tribunal de Justicia, magistrados y funcionarios del Poder Judicial, representantes del Ministerio de Gobierno, representantes de la Subsecretaría de Seguridad y Justicia, Defensoría del Niño, Niña y Adolescente, personal de la nueva conformación del Ministerio de Derechos Humanos, en fin, también estuvo la presencia del Ministro Coordinador de Gabinete, recientemente asumido, Víctor Kramer. Bueno, en realidad nosotros pusimos en la mesa algunas cuestiones que, bueno, la prensa o por ahí hay algunos temas que por su impronta generan por ahí un poquito de ruido y de resquemores. Quedaron muchos títulos, digamos. Quedaron muchos títulos, sí, la verdad que... Y bueno, la verdad que, sí, esto es... A ver, hay infinidad de problemas. Nuestro informe tiene más de 160 hojas, creo que 162 o 168 hojas de problemas en sí. Si bien hay muchas actividades que nosotros hacemos para la resociabilización, muchas descripciones, de hecho, la verdad que hay problemas. Misiones no se mantiene ajena a la problemática carcelaria de las comisarías del resto de las provincias del NEA y el NOA. Todos tenemos en común la cuestión del hacinamiento, la cuestión de que hay problemas de maltrato, las cuestiones procesales y judiciales que tienen las personas privadas de su libertad, que a medida que vamos llegando a esta altura del año se van agudizando, se van profundizando. Las personas que están detenidas, a medida que van llegando las fechas de fin de año, comienzan a solicitar algunas respuestas de tipo procesal que no vienen. Eso genera dentro del servicio penitenciario un ambiente hostil. Comienzan a haber cortocircuitos. Esto ocurre acá y ocurre en cualquier lugar de la Argentina. Nosotros, desde la comisión, detectamos esos hechos, los documentamos, los registramos y ponemos en conocimiento las autoridades para ver cómo podemos ir solucionándolo. De hecho, lo que causó por ahí un impacto fue el tema de la utilización del gas de pimientos, los gases lacrimógenos. Es una conducta que nosotros ya veníamos observando desde principios de año, que se venía produciendo. Nosotros hicimos los informes, nosotros pusimos en conocimiento de las autoridades, en el informe público está determinado cuándo detectamos, en qué momento detectamos, a quiénes informamos de esta situación y no pudimos o no encontramos una respuesta, por eso lo hicimos público y por eso, en ese sentido, ya estamos comenzando a tener diálogo con las fuerzas de seguridad para ver cómo podemos elaborar algún protocolo o algún mecanismo determinado para evitar la utilización de este tipo de armamento. ¿Está prohibida la utilización? Está prohibida la utilización de este tipo de sustancias. En algunas ocasiones, pero no en contexto de cierro, se pueden llegar a utilizar, como ocurren en los tumultos o en las manifestaciones, cuando ya no se puede por ahí controlar la situación que no fuera por otros medios, se utilizan los gases lacrimógenos y demás, pero está totalmente prohibido utilizarlo en contexto de encierro. Esto está ratificado y está en distintos convenios internacionales de derechos humanos, de los cuales la Argentina los ratificó y que forman parte del artículo 75 y 522 de la Constitución Nacional, y está totalmente prohibido. A ver, no es una práctica institucionalizada, no es que el servicio penitenciario o la policía de la provincia de Misiones propicia u otorga o le da prerrogativas a los funcionarios para que utilicen estos dispositivos. ¿Son hechos aislados? Son hechos aislados particulares de determinados agentes que conseguirán ese químico. Ah, porque no los proveen las fuerzas. No, 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 no son de las fuerzas. Es decir que es ilegal por donde lo veas, digamos. No solamente la implementación, sino cómo llegó a la mano de ese efectivo. Exactamente, no, no, no es algo institucionalizado. Las personas que utilizan ese tipo de dispositivos en los contextos de encierro claramente están cometiendo un ilícito. Nosotros lo que intentamos hacer es evitar que esta práctica se generalice o que pueda llegar a dispararse en distintos lugares y que sea algo que después sea más difícil de cortar. No son hechos, y fíjate, en el informe está, no son hechos que se dio en un solo lugar con un solo agente. Se dio en Garupá, se dio en algunas unidades penales, se dieron en algunas otras comisarías del interior. Es decir, en la policía y en el servicio penitenciario. En la policía y en el servicio penitenciario. En los dos, digamos. Nosotros hacemos las visitas de control y monitoreo. Algunas hacemos porque obtenemos denuncias de familiares o de detenidos que sufren algún tipo de maltrato. Cuando me refiero a maltrato puede ser, no le están visitando las prestaciones médicas, tienen problemas de tipo procesal o sufren algún tipo de maltrato físico o psicológico, nosotros intervenimos, elaboramos los protocolos de rigor, documentamos y registramos esos datos y ponemos en conocimiento de las fuerzas que correspondan, sea servicio penitenciario o policía de la provincia de Misiones, y comenzó a aparecer al principio de año quejas por la utilización de estos dispositivos. Primero fue en una comisaría aislada, después ya fue en otra comisaría y en una unidad penal, y así se fue ramificando. Cuando nosotros encontramos que esto es una práctica que son alegaciones sistemáticas y coincidentes, que ocurren en distintos lugares y deja de ser un hecho aislado, para nosotros comienza a ser un problema y ponemos en conocimiento de las autoridades y las autoridades nos vamos a sentar en una mesa para ver cómo resolvemos esta cuestión. Eso le iba a preguntar, ¿hasta dónde llega la participación de ustedes? Porque, a ver, detectan los hechos, lo denuncian a las autoridades correspondientes, que deben actuar en consecuencia, pero se siguen reiterando. ¿Tienen la autoridad, la competencia ustedes para hacer denuncias judiciales, penales, para investigar de dónde viene, quiénes forman grupos, digamos, en definitiva, si es que los existe, digamos, que tiene esta práctica? Sí, nosotros no investigamos, nosotros no somos un órgano de investigación. Lo que tiene la facultad de investigación es el poder judicial, a través de los jugados de instrucción, o la fiscalía de turno, o cada una de las fuerzas tiene internamente un mecanismo de investigación, que es una investigación sumaria, un sumario administrativo, mediante el cual van a determinar si existe una responsabilidad, o si alguna gente se extralimitó en el ejercicio de sus funciones. Y en la órbita judicial, se va a investigar si existe algún delito de tipo penal, a premio ilegal, a privación ilegítima de la libertad, torturas, lesiones graves, lesiones leves, lo que fuera, cualquier delito. Nosotros, hasta ahí llega nuestra función, nosotros juntamos los elementos, recopilamos los elementos, todos los datos que nosotros entendemos puedan servir para la investigación, testigos, en qué momento ocurrió el hecho, en qué lugar, cómo ocurrió los hechos, las características de los hechos, si hubo o no testigos, si están identificados quienes cometieron los hechos. Elaboramos un protocolo, acreditamos la documentación correspondiente, si podemos sacar fotos, sacamos fotos, si podemos acompañar alguna ficha médica, algún informe médico, lo que fuera, acompañamos y hacemos la presentación judicial, si lo que ocurrió es un ilícito del Código Penal, y si no tiene por ahí la magnitud de ser un ilícito del Código Penal, y se trata de alguna cuestión que se puede resolver administrativamente, como por ejemplo, hoy contestaron, hoy contestó el servicio penitenciario, un reclamo que nosotros veníamos haciendo respecto a la falta, o a la falta del suministro constante de agua potable, en un pabellón del Instituto Correccional y de Menores. Entonces, nosotros detectamos esa situación, y ellos hoy nos contestaron de que eso ya estaba regularizado, que habían hecho las reparaciones de la bomba correspondiente, y que ese líquido ya estaba fluyendo con total normalidad. Nosotros vamos a ir y vamos a contestar mañana o pasado, seguramente, a ver si eso realmente es así. Es interesante, digo, porque cada vez que hay presentación de esto que veíamos en imagen, que es el informe anual, siempre quedan algunos o varios títulos, digamos, porque de alguna manera resume el trabajo que ustedes están haciendo, más allá de que son una institución con mucha apertura para con nosotros los periodistas, como que tienen tanta información a veces que, digamos, una nota mano a mano no alcanza, y estos informes a nosotros nos permiten evaluar todo el trabajo, y también, como decía Scherer, ir de alguna manera también seleccionando esos datos impactantes que después terminan en la portada de los diarios, bueno, en las programaciones televisivas también, digo, y también sirve para respuesta en algunas cosas que por ahí no llegan inmediatamente, digamos, ¿no? A ver, nosotros todo el año estamos trabajando, nosotros prácticamente tenemos, según nuestros datos estadísticos y de acuerdo a nuestra metodología de trabajo, por lo general vamos entre una o dos veces por semana a una visita programada, que la hacemos en forma secreta, a una unidad penal de oficio, ¿sí? O sea, no es que tenemos, claro, no es que tenemos, no es que vamos por un caso particular, sino que decidimos ir a un determinado lugar, hacer una visita en forma sorpresiva, que también lo hacíamos con la antigua gestión del Ministerio de Derecho Humano, que íbamos en una combi, 15 o 10 o 15 personas, y hacíamos, entrábamos a la unidad penal, y manteníamos entrevistas, sin la presencia del personal del servicio penitenciario, manteníamos entrevistas con los detenidos, le preguntamos cómo están, qué está ocurriendo, si hay algún inconveniente, si hay alguna problemática, si hay algo en lo que nosotros podemos ayudar, y lo mismo hacemos con las comisarías de la provincia de Misiones, acordate que son 130 comisarías, o sea, entonces también estamos yendo dos o tres veces a distintas comisarías de oficio, ¿sí? Esa es una labor que nosotros tenemos de rutina. Además de eso, nosotros recibimos en la semana un sinnúmero de llamadas telefónicas de familiares que denuncian determinadas cuestiones que están padeciendo sus familiares, que están privados de su libertad, recibimos denuncias de internos, algunas unidades penales tienen acceso a la telefonía pública, otros tienen acceso en forma clandestina a algún dispositivo móvil, y nos llaman. Y nosotros tenemos también nuestro WhatsApp, una línea de WhatsApp donde tenemos el teléfono funcionando todo el día, toda la noche, o sea que ellos pueden a la noche mandar un mensajito, comentar una determinada situación, y también nosotros recibimos mucho de funcionarios públicos que están en contacto, en permanente contacto con la gente y nos están manifestando a nosotros de determinadas cuestiones que alguna comisaría, alguna gente de la comisaría se extralimitó en sus funciones al momento de la detención, lo que es la violencia institucional, o que por ahí detenidos chicos menores golpeados, o que por ahí, bueno, en fin, tenemos un sinnúmero. Ahí nosotros actuamos en forma inmediata, o sea que más allá del trabajo de rutina, tenemos el trabajo de todos los días que son las denuncias. En ese sentido, todo esto que yo te estoy comentando está registrado, porque cada una de esas actividades que nosotros realizamos, no solamente las publicamos en nuestra página web, sin dar precisiones, sino publicamos el hecho en sí, pero también registramos eso de acuerdo a determinados requisitos, determinadas formas que nos permiten a nosotros obtener después gráficos, estadísticas. Por ejemplo, hacemos visitas, ¿cuántas visitas hicimos en la unidad penal de uno, dos o tres? ¿Cuántas visitas hicimos a tal o cual comisaría? Entonces eso después se carga en un sistema y después te va tirando los datos. ¿Qué es lo que detectamos en cada comisaría? Si lo que detectamos son problemas de carácter procesal, es decir, excesivo plazo de prisión preventiva, personas detenidas por delito de carácter federal en jurisdicción provincial cuando tendría que estar en el lugar federal, falta de presencia de los defensores, falta del conocimiento de sus causas. Ahora comienzan a haber también reclamos de huelgas de hambre o huelgas de sed porque no tienen conocimiento de sus causas y quieren salir porque ya estamos próximos a las fechas navideñas, que son muy emotivas. En ese sentido, nosotros todos esos datos los vamos recopilando, los vamos estructurando, armando, diseñando de alguna manera que a nosotros nos permitan el día de mañana, una vez por año, cuando tenemos que hacer la presentación de estos informes, tener una descripción de la realidad lo más real, valga la redundancia, lo más real posible. ¿Para qué? Para que las autoridades del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, del Poder Judicial, los legisladores, a través de las sanciones de las leyes que puedan ayudar a mejorar el sistema, el Poder Ejecutivo, a través de la administración, de los recursos y demás, realizar un mejor trabajo y el Poder Judicial, desde el lugar que le toca, mejorar el servicio de justicia, se pueda diseñar una política de Estado para paliar esa situación, para ayudar a esa situación, para resolver esa problemática o por lo menos para intentarlo. Esa es nuestra función. Nosotros somos un órgano que como tenemos facultad de ingresar a cualquier lugar donde se encuentran personas detenidas, inclusive con auxilio de la fuerza pública, tenemos inmunidad a restos, tenemos inmunidad en lo que nosotros podemos expresar públicamente respecto a esas cuestiones. A nosotros eso nos da un cúmulo de prerrogativas, de atribuciones y de facultades para la obtención de los datos. Entonces obtenemos esos datos, los registramos, los sistematizamos y hacemos en ese informe público anual una descripción de la realidad. Entonces, los actores políticos, los que tienen que diseñar las políticas públicas para solucionar los problemas, tienen un elemento, tienen una herramienta. Mal podés vos resolver el problema de procesar de las personas privadas de su libertad con excesivo plazo de prisión preventiva, con excesivo cúmulo de personas detenidas en cárceles y comisarías provinciales por haber cometido delitos de carácter federal si no sabés cuántos hay o si no sabés cuál es la problemática, cuál es el plazo por el cual se encuentran las personas privadas. En el aire, digamos. No puede resolverlo en el aire. No pueden haber personas con 12 años de prisión preventiva o 9 años de prisión preventiva. ¿Está por cerca en algún momento de resolver eso? Bueno, nosotros el último informe, el anteúltimo informe que hicimos, que es un informe preliminar al informe último, se planteó ese tema, se debateó mucho y se presentó un proyecto de ley en la legislatura provincial que busca limitar las prisiones preventivas a dos años y extender hasta un año más en forma excepcional, pero fundamentando. Los jueces lo que utilizan es una facultad que tienen en el Código Procesal Penal Provincial que dice que pueden dictar la prisión preventiva cuando hay peligro de fuga o cuando hay entorpecimiento o puede haber algún indicio de que puede entorpecer la libertad, la investigación. Pero son conceptos muy genéricos, son conceptos muy amplios, la verdad que deberían estar más fundamentados, deberían ser más precisos en el momento. Esto es una opinión personal, ¿no es cierto? No quiero decir a los jueces lo que tengan que hacer. A nosotros nos parece que tener personas privadas de su libertad con prisiones preventivas por ocho, por nueve, o por diez años, o por doce años, como es el caso de Cristina Vázquez. Ese es un caso paradigmático que su causa ahora en este momento está en la corte para tratar procesalmente sin meterme en los pormenores de la causa que no lo conozco sino que lo sé por tercero pero la compre siempre mentido. No tiene sentencia firme, no hizo cosa juzgada a la cuestión. Entonces, ¿cómo solucionamos ese problema? La doctora Picasso manifestó que hay problemas con la demora de la justicia. Eso lo sabemos todos, quizás por la cantidad, por el volumen, por la falta de presupuesto. Bueno, busquemos cómo podemos solucionar la cuestión. El tema de los menores, el índice cada vez más grande de chicos menores de 16, años en menores de 16 años que tienen conflicto con la ley penal y que tienen problemas de adición terrible. Yo hablé con de los cuatro jueces correccionales y de menores hablé con tres. Con el único que no hablé fue con el juez de Puerto Rico, el doctor Lunge. Todos me manifestaron que los menores de 16 años que las causas que ellos reciben con menores de 16 años, el 100% y si no el 98% son chicos que tienen problemas, tienen consumo problemático de alguna sustancia. No quiere decir que cometan delitos para consumir ni quiere decir que bajo los estados y los efectos de los estupefacientes cometen un delito, sino que son chicos que de alguna u otra manera tienen un problema de consumo de sustancias, consumo problemático de sustancias. Entonces, esos chicos ingresan después, o sea, si no son tratados menores de 16 años, cuando tienen de 16 a 18 años cometen el ilícito y van al Instituto de Corrección de Llega de Menores. El índice también es altísimo, hasta el 98%. ¿Qué es lo que se hizo? Una diputada de la provincia de Misiones, María Laguirre, presentó un proyecto de ley para la creación de un programa provincial de prevención de adicciones en el cual un ítem específico va a estar con el aporte de la comisión, con el aporte de esos datos, va a estar direccionado para tratar esta problemática. ¿Qué hacemos con los chicos que ingresan al Instituto de Corrección de Llega de Menores y tienen problemas de adicciones? Y muchas veces es tan grave el tema que deben tener un tratamiento extramuro. Hay chicos que entran con unos síndromes de abstinencia terribles que se golpean contra las paredes, se mutilan, se cortan. ¿Se agrava o se agranda la problemática del chico que tiene problemas de adicciones y entra en el contexto en el cierre? Y por supuesto que sí, porque si no tiene un tratamiento. Hay algunas unidades, hay una unidad, hay una comunidad terapéutica que funciona muy bien en el Instituto Corrección de Llega de Menores y también en Loreto, pero no alcanza, no es suficiente. Tiene que ir, tiene que ser un trabajo más profundo. Bueno, nosotros fuimos invitados, yo fui a hablar con Mariela, le expliqué cuál es la problemática, ella no lo sabía. Claro, pero ¿de dónde sale esa problemática? ¿Cómo yo supe de eso? Y porque voy, y porque voy, porque veo, porque hablo con la directora de la unidad penal de los chicos, la 4, la Intentación Correcional y me dice, Eduardo, el problema que tenemos de consumo de pacientes es terrible. Tenemos chicos acá que ingresan destruidos dos o tres veces ingresan acá y cada vez ingresan peor, ¿qué hacemos con esos chicos? Y bueno, tenemos que trabajar en ese sentido. Yo tengo que ir con los datos precisos para que los legisladores puedan después realizar su tarea de la mejor manera posible. Lo mismo con el tema de la prisión preventiva. Si nosotros no sabemos que el 50% de las personas privadas de su libertad dentro de las unidades penitenciarias están con prisión preventiva sin condenas firmes, ¿cómo se puede hacer eco un legislador de esa problemática para plantearlo en la legislatura? Y ha sido un sinnúmero de cuestiones, ¿no? Y el problema del hacinamiento, digamos, ¿va de la mano, digamos, con la demora de respuesta judicial? ¿Tiene que ver con una cuestión presupuestaria netamente de infraestructura o a qué responde? El tema del hacinamiento no se da en todas las unidades penales. Se da mayormente en las unidades penales que están en los grandes centros urbanos. El Dorado, Oberá y Acá Posadas. ¿Por qué? Porque las personas quieren mantener siempre su vínculo familiar lo más cercano posible. Entonces, son reticentes a trasladarse a otras unidades penales que muchas veces se encuentran en mejor condiciones como ser, por ejemplo, la de Cerra Azul que es una unidad penal nueva que cuenta con ventiladores de techo, con una iluminaria excelente, pintada, con unos sanitarios en excelentes condiciones, con un parque, con un salón de uso múltiple y demás, pero no quieren estar ahí, prefieren estar muchas veces en Oberá, en Iguazú, en El Dorado, aunque sean hacinados. Es decir, cuando hablamos de hacinamiento hablamos de una gran cantidad de personas en un espacio físico reducido que trae aparejado de enfermedades, enfermedades respiratorias, bueno, en fin, eso por un lado. Después tenemos otra cuestión, los federales. Vos sabés que existe una política del Estado provincial que comenzó hace cuatro años que profundizó, se profundizó con la lucha y la prevención del narcotráfico y el contrabando y todos los delitos de carácter federal, la intervención de la policía en colaboración con las fuerzas federales para prender a personas que cometen este tipo de delito de incautar mercaderías de origen ilegal o estupefaciente genera que comiencen a incrementar el número de detenciones de personas que cometen este tipo de ilícitos. Como sabemos, las personas que cometen delito de esta característica están a cargo de un juzgado federal. Esas personas deberían estar alojadas en instituciones federales bajo un régimen de carácter federal y no en lugares provinciales. Como ya la unidad 17 de Candelaria está repleta sobrepoblada o ya no tiene más cupos. Lo mismo pasa con Gendarmería Nacional, lo mismo pasa con Prefectura Naval Argentina, la provincia tiene un convenio con Nación para alojar en un pabellón de Loreto que ya está repleto. También hay dos por convenio entre comillas porque es un convenio que en realidad no se cumple por parte de Nación porque no envía los fondos. Tenemos en dos comisarías que es una de Itaembeguazú y otra de Fátima también repleta de federales además de eso en comisarías de todos lados. Entonces vos te vas a una comisaría de Iguazú por ejemplo y con una capacidad para 20 personas con 60 personas de los cuales 30 son federales. Interpusimos una vía corvo ante el juzgado federal del doctor Guerrero de El Dorado quien con excelente criterio se enteró de la situación y ordenó que simplemente de esa comisaría de la unidad regional 5 vayan a otras comisarías de otras localidades aledañas cerca y de esa manera descomprimir. Y no es un problema de los presos solamente o de las personas que no hay detenidas es un problema del jefe de la policía que tiene que alimentar brindar los servicios de higiene de salud trasladar con móvil provincial con combustible solventado por todos los misioneros con personal de su comisaría al juzgado federal o cuando el juez lo ordene a algún centro asistencial de salud para lo que fuera. Entonces esa es otra cuestión que trae el hacinamiento. Entonces son muchas las causas y el tema de las prisiones preventivas. ¿Por qué hay muchas personas también alojadas en las prisiones preventivas? Porque están alojadas en las comisarías muchas veces por una cuestión de proximidad con los juzgados. Es decir una persona que tiene una causa que está tramitando que está muy activa no lo podés tener en Loreto y pedir todos los días que lo traigan a declarar o a una indagatoria o a una rueda de reconocimiento o algún peritaje. Entonces el juez ordena que esté en una comisaría pronto cerca a su juzgado para que cualquier cosita pueda levantar el teléfono y esa persona esté a disposición para la realización de una medida de prueba o lo que fuera. Entonces pero claro tenemos un montón de personas procesadas con prisiones preventivas que están en comisarías que están en otras unidades penales y que eso también genera el hacinamiento porque a ver la situación procesal se debe resolver en un plazo prudencial no puede ser nueve años ni doce años y si es inocente esa persona y si después que es elevado la causa de juicio el tribunal resuelve que hay que absorberlo o falta de mérito. ¿Les ha tocado? ¿Eh? Hay casos sí hay un montón de casos sí 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 a nosotros particularmente nos tocó casos de personas que estuvieron detenido no te voy a decir el nombre pero hay un caso mirá que nosotros lo abordamos cuando recién comenzamos en la comisión un chico que ingresa por denuncia de abuso de su pareja con respecto a su sobrina es detenido es abusado dentro de una unidad penal nosotros hicimos la denuncia está en la fiscalía de la doctora Espinato y pasado un tiempo es asuelto se comprobó en cámara Gessel que la menor por la cual esa persona había sido detenido la verdad que no tenía ni un abuso no había sido detenido entonces ¿cómo reparamos cómo repara el estado esa situación? bueno ese es un caso particular pero así estará mil si tenemos 750 personas en esa situación en la unidad de penales y 500 en la comisaría en toda la provincia de las cuales de esas 500 100 son federales o sea estamos hablando de un universo importante de personas que no tienen condena firme o sea que están presas sin saber sin que se le se determine su condición procesal y cuántos de esos son inocentes muchos de esos seguramente son inocentes y así pasa el tiempo y por un retraso de justicia o no o por el volumen de causa o lo que fuera o el jugado de instrucción no le va al tribunal para que fije para que fije fecha de debate o elevó y el tribunal no lo fija y bueno y así pasan los años y pasa el tiempo y bueno y esa persona siguen detenidas que pierden su trabajo muchas veces su contexto familiar se desarma por la falta de la figura paterna materna se desarma y ese hombre después sale y perdió su trabajo e inocente encima y la condena social también y bueno y ni hablar de la condena social entonces ¿cómo nosotros vamos a abordar esa problemática si no tenemos datos precisos estadística e información certera de cuál es la realidad la realidad nosotros somos unos meros instrumentos somos un instrumento del poder político para que ellos cuenten que confíen en la información que nosotros hacemos Eduardo ¿cómo cae todo esto que vos estás contando yo imagino y muchos operadores judiciales jueces fiscales y demás siguen el programa y están viendo justamente en este momento seguramente digo ¿cómo cae cuando plantea estos datos que son reales digamos es que los datos no se discuten Germán no hay una discusión de los datos o sea yo por lo menos no encontré nunca alguien que me vaya que me diga no Eduardo la verdad que lo que ustedes están haciendo no es así se intuye de que la situación es de esa manera o sea se sabe que hay muchas personas detenidas con prisiones preventivas lo que no se sabe o lo que se sabe a partir de nosotros es la precisión de cuánto se sabe que hay actos de tortura y malos tratos ahora lo que nosotros hacemos obviamente que no sabemos todos pero mostramos y mostramos las metodologías a ver esto se creó y se crea porque este tipo de hechos existen en la Argentina y existen en todo el mundo por eso todos los estados signatarios de convenciones internacionales de prevención de la tortura se comprometen a establecer mecanismos nacionales y mecanismos provinciales que permitan a través de una política de prevención eliminar o bajar este tipo de prácticas ¿cómo lo haces? con el control y monitoreo yendo todo el tiempo o la mayor cantidad de veces posible a los lugares de detención vos cuando vas a los lugares de detención y los detenidos te dicen no dejen de venir porque cuando ustedes vienen cuando uno empieza a controlar aunque no detectemos nada los índices de maltrato comienzan a bajar es una cuestión prácticamente lógica a ver hay un conocimiento de que las cuestiones existen y hay una política de Estado de Derecho Humano de la provincia de Misiones que comenzó en el año 2003 con la creación de la Subsecretaría de Derecho Humano quien hoy es compañera nuestra en la comisión la licenciada Amelia Báez en el 2007 con la creación del Ministerio de Derecho Humano en el 2014 con la sanción de nuestra ley Misiones pone en funcionamiento un mecanismo local que no es un mecanismo más es conjuntamente con Chaco me animo a decir el mejor mecanismo del país que cumple de la mejor manera y arrajatable a los estándares internacionales que tiene que tener un mecanismo para garantizar el funcionamiento objetivo e independiente tenemos actores de la oposición en nuestra comisión tenemos representantes de poder ejecutivo tenemos representantes de organizaciones sin fines de lucro tenemos un abanico de personas que responden a distintos sectores y que todos trabajamos con una finalidad igual creo que menudo trabajo tienen ustedes digamos más allá de que tienen el aval legislativo no es que como lo explicabas no es que se les ocurrió conformarlo y un día empezar a recorrer hay un aval legislativo hay una decisión también política y hay una apertura por parte de quienes tienen el poder de decisión ahora al que tiene que ejecutar digo el que está ahí el agente penitenciario policial o el operador judicial también digo no le debe resultar tan pero nosotros nunca encontramos Germán este impedimento en el trabajo yo obviamente te voy a reconocer que como en cualquier lugar cualquier organismo de estas características o cualquier cambio en la sociedad genera siempre un rechazo un nivel de rechazo es obvio que cuando nosotros recién comenzamos a trabajar no le gustaba que nosotros podamos entrar en todas las celdas en todos los pabellones e inclusive no solamente entrar sino que pedir que ellos se queden afuera para que nosotros podamos charlar en forma privada confidencial y reservada con cada uno de los muchachos que están ahí adentro que podamos entrar con nuestros celulares para recopilar información para sacar fotos con birome obvio que no le gustan ahora bien las autoridades políticas primero que saben que esto es una decisión política y acompañan nuestro funcionamiento y no amparan y jamás yo recibí algún tipo de cuestionamiento respecto a que si nosotros detectamos un hecho que no hagamos tal o cual cosa también es cierto que son siempre hechos aislados no podemos decir que los 9.000 efectivos de la fuerza de seguridad de policías cometen este tipo de actos si nosotros solamente detectamos 21 hicimos denuncia penal en 21 de 9.000 personas o por ejemplo detectamos nosotros porque eso hicimos denuncia porque detectamos que las personas pudieron haber cometido un delito de carácter penal y si detectamos y individualizamos 78 personas en un año de los cuales 75 hombres y 3 mujeres que tienen algún tipo de maltrato que por ahí no es tortura pero puede ser un hostigamiento maltrato hacia los presos no quiere decir que sean culpables no quiere decir que sobre ellos deba caer una pena o que debe caer un apercibimiento sino que lo que si cabe es que la fuerza de seguridad intente corregir esa situación y también encontramos nosotros dentro de las propias fuerzas muchos que ellos mismos nos denuncian y dicen si la verdad que fulano que sultano no se maneja de buena manera también hay si si los jefes generalmente que se yo ellos no manifiestan los reclamos por ejemplo del tema de hacinamiento si son ellos los que tienen que lidiar todo el día con la cuestión el tema de mirá lo que pasaba con el tema de los presos que le llevaban al Madariaga le llegaban al Madariaga y tenían que a veces esperar 12 horas para ser atendidos ese preso que está ahí primero que está contento de estar ahí porque está mejor ahí que en el lugar donde está detenido en primer lugar ahora ese preso está acompañado de 3 o 4 uniformados y un móvil que está esperando que la atiendan muchas veces en una comisaría por lo general a la noche quedan 5 o 10 personas o sea que 5 están con un detenido o 3 están con un detenido en un hospital esperando que la atiendan desafectando un móvil y desafectando personas entonces ¿por qué? porque había una desarticulización entre el funcionamiento del hospital Madariaga y la fuerza de seguridad nosotros encontrábamos eso que nosotros nos manifestaban los comisarios o la comisaria decían tenemos ese problema y tenemos a ver qué pueden hacer cómo nos pueden ayudar a nosotros que tenemos un móvil hace 6 horas 10 horas 12 horas con una persona esperando que le hagan un estudio en el hospital o o iban al hospital desde Loreto por ejemplo le hacían un estudio volvía y después al otro día le llamaban le decían vengan mañana al otro día entonces lo que se buscó nos juntamos con el director ejecutivo del hospital el doctor Díctor le explicamos la situación entendió con excelente criterio la situación y dijo bueno muchachos vamos a tratar de que cuando ocurran este tipo de hechos no porque sean privilegiados los detenidos sino que vamos a ahorrarle a las fuerzas de seguridad el gasto de logística la pérdida de tiempo efectivizar el recurso del Estado en definitiva y que en la comisaría esté el móvil y esos agentes de la policía trabajando y prestando el servicio de seguridad que tienen que prestar para el barrio para la comunidad y no perdiendo el tiempo entre comillas esperando a que la tienda o sea no es en beneficio del precio es en beneficio de la seguridad de la ciudadanía porque el oficial de policía es rehén de esa situación de un problema burocrático administrativo un recurso que se pierda en definitiva como nosotros como se solucionó el tema y porque nosotros vamos y nos encontramos que ese tema ocurre entonces si yo voy todos los días a una comisaría y a una penal y hablo con los responsables del lugar y me dicen tenemos este problema y yo voy anoto y miro después a fin de año y digo si la verdad que mirá acá en tal y tal y tal y tal lugar manifiestan la misma queja con respecto a determinado tema bueno busquemos la solución entonces primero para poder realizar una política pública efectiva y eficaz debes tener una adecuada lectura de la realidad bueno nosotros con la recopilación y la documentación nosotros garantizamos la información después las autoridades políticas son los que van a decidir cómo van a resolver el tema y los operadores judiciales cómo van a resolver también las cuestiones precisales pero ese ese es más o menos nuestro trabajo ese es el trabajo que nosotros desarrollamos nosotros no estamos para para mandar al frente o para decir o para decir qué tienen que hacer de última recomendamos también en muchas ocasiones ante esta situación es mejor actuar de tal o cual manera o realicemos un protocolo o realicemos este capacitaciones a ver cuál es tu problema no tenemos un problema por ejemplo no sabemos cómo bueno busquemos un especialista que sepa en el tema que venga que charle que hable que vea a ver cómo cómo podemos resolver la cuestión los legisladores con las leyes los operadores judiciales a través del del lugar que le toque y el poder ejecutivo bueno obviamente ejecutando de la forma más eficiente las políticas las leyes las leyes Gracias por ver el video.